Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Natural y Normal Algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para enseñaros las últimas adquisiciones que he hecho en Amazon, que creo que pueden llegar a resultados interesantes o por lo menos útiles Así que, sin más, empezamos Bueno, lo primero de todo que quiero nombrar es el aceite de coco Bien sabéis que repito, repito y repito, no me lo he dejado preparado, así que lo voy a coger, que lo tengo justo aquí al lado Mirad, es un kilo de aceite de coco, me habita, que repito, repito y repito Lo que me gusta es la calidad del aceite, es un aceite ecológico Y este, como veis, ya lo estoy terminando y tengo el otro ahí enterito No, ahí no lo tengo, lo tengo en la cocina, miento Lo tengo abajo en la cocina para, bueno, lo estoy utilizando ahora para comer, ¿vale? Para cocinar principalmente y hacerme brownies con aceite de coco que está buenísimo Bueno, es un aceite vegetal que me gusta mucho y aparte luego el envase es reciclable Y podemos utilizarlo para hacer nuestros macerados y nuestros extractos o guardar plantas secas Me parece la relación calidad-precio maravillosa Es un kilo de aceite de coco virgen extra, primera prensa en frío Una calidad excelente, sirve tanto para cosmética como para comérselo Por 13,99 en el momento de la compra y normalmente siempre está a ese precio Lo que yo hice es una suscripción a través de Amazon Prime Cada tres meses me lo traen a casa de manera automática y yo living de la vida Bueno gente potinguera, yo no sé si la habéis visto Pero la barrita donde está el me gusta, no me gusta, esto y lo otro Hay un botoncito de un corazón con el símbolo del dólar Que yo creo que a algunas os interesará, a mí me interesa Porque son algún tipo de aporte o premios para el creador de contenido Que está haciendo este vídeo en este momento que soy yo Es una manera de darme las gracias por lo compartido aquí en el canal Ya sabéis que YouTube no es muy espléndido Así que si queréis echarme una manilla, yo lo agradezco en el alma Es una manera muy sencilla de colaborar con el canal Y valorar el contenido que semanalmente se va compartiendo por aquí Lo siguiente que te quiero enseñar son una serie de estropajos que compré Porque, bueno, a ver, como te digo yo, la lufa para fregar los platos no me gusta Me da la sensación de que no limpia bien Y el cáñamo que yo utilizo para hacer estropajos y para hacer esponjas para el cuerpo Si tengo que elegir prefiero utilizarlo en las esponjas para el cuerpo, uso corporal El cáñamo Y quería probar algo nuevo y diferente para fregar los platos Sobre todo en la furgo Yo en casa con el cáñamo, el estropajo de cáñamo me apaña bastante bien Pero en la furgo no sé, me parecía un poco, no sé, gilipolleces Mira, cosas mías de mi cabeza, ¿vale? Quería probar otra cosa diferente Porque la esponjilla esta me va muy bien para secar las superficies del fregadero y la furgoleca Total, que compré un pack de 12 esponjas de este tipo Es de fibra de coco y esto es esponja natural A un precio de 11,59 La relación calidad-precio me parece más que excelente De hecho todos vienen, no sé si lo veis aquí con un ¿La veis fiesta? Este pequeño agujerito para que tú cuelgue Para que cuelgue, mi alma Para que pongas una cuerdecilla Y lo cuelgues o lo metas en un gancho Hagas con lo que te salga del kiwi básicamente Pero que se te seque súper bien entre usos Lo estoy utilizando en los baños, lo estoy utilizando en la cocina Y en la furgoneta Y por ahora, muy contenta y satisfecha Y con los 12 estrapajos que te vienen en este pack Tienes para muchísimo tiempo Eso sí, no se os ocurra utilizar líquidos abrasivos Tipo lejiga con esto Porque se lo come O sea, lo echas a perder rápidamente Es todo vegetal, ¿vale? Se lo come Otra de las cositas con las que repito, repito y repito Son las botellas Rolón Mira, lo ven Aquí está el pack, ¿vale? Miren un paquete de 10 ¿De 10? Miren un paquete de 10 botellas de esta Rolón Con dos cacharritos de estas para sacar la bolita de arriba Que ya sabéis que eso es un infierno Si no tienes un cacharro de estos para sacarla Hablando, claro, un putador Son estas botellitas Y me va muy bien para hacerme cualquier tipo de remedio Mi remedio para el dolor de cabeza El botiquín natural que está en estos momentos en Patreon Bueno, el botiquín natural, el dolor de cabeza Lo hemos tratado en junio, ¿vale? Pero continuamos con la saga de botiquín natural Para hacerme mis remedios para las picaduras Para hacerme cualquier tipo de historia Que yo quiera meter aquí dentro Perfume, lo que te dé la gana Tu Rolón, tus aceites Lo que tú quieras Pues estos envases son geniales Porque lo puedes llevar siempre encima No pesa nada, es tan protegido de la luz solar Y me encanta Un total de 10 unidades Con los dos cacharritos para abrir Para abrir ese pequeño infierno Que tiene una bolita dentro A un precio de 20,75 En el momento en el que yo lo adquirí Mucho ojo, el precio fluctuar Este me gusta porque no es el típico ámbar Ese diarrea Que me desagrada tanto, ¿sabes? Y me cojo este de color inches Que me parece más bonito Luego lo siguiente Algunas nos van a gustar esto Mirad lo que tengo aquí ¿Os suena? Es la batidora La Cor Mi famosa batidora Y bueno, yo sé que hubo un gran boom En el mundo del potingueo Cuando la mostré hace ya muchos años La tengo aquí la vieja La voy a enseñar Mira, no he abierto la nueva Porque lo quería abrir aquí con vosotras Uy, me voy a matar No he abierto todavía la nueva Porque la quería abrir con vosotras Aquí tengo la vieja, ¿vale? Y lo bueno es que los accesorios Son exactamente... Me van a servir seguramente Porque se ve el mismo modelo Exactamente igual Pues la vieja ya is the art Ha muerto Totalmente Y no, bueno, pues eso Después de ¿Cuántos años? No lo sé, muchos años Más de 10 Me ha durado un montón de años, ¿vale? Así que la adquirí nuevamente Y nada, pues os voy a enseñar Como viene Para que lo veáis Es una batidora Que no es exactamente La espumadera de café típica Que viene con el estropajillo ese Que saca la espuma de café No, no viene en esta batidora Son todos accesorios A ver si lo puedo abrir Eso es lo primero Me cae, yo lo abro Y ya os sigo contando Mira, chiquilla Así viene, ¿vale? Te enfocaría la mesa Pero la tengo llena de mierda O sea, chismecillos Que os quiero enseñar Y no me apetece mucho Vale Es más potente Que la típica espumadera de café No se le caen los cabezales Como con la anterior Que yo me habéis visto utilizar Más a menudo Que se carga por USB Esta va con pilas Es lo que No acaba de convencerme del todo Pero bueno Relación calidad-precio Y lo que me ha durado En la anterior modelo Oye, yo firmo por ella Ya para siempre Para los restos Hasta que ya fallezca ¿Sabes? Nada, las baterías Se cargan por aquí Tiene un pequeño botoncito Donde tú la aprietas Y se levanta la tapa Y nada Son cuatro pilas De tamaño mediano Voy a probar así De la batidora vieja Como veis han cambiado Alguna cosilla El botón ahora es gris No es negro Y bueno Evidentemente Es más nueva Para mí es que está ya Hecha mierda ¿Eh? Literal, literal Qué fuerte Oye, que si las cosas Durán tantos años Viva la vida loca Funciona, ¿vale? Los accesorios de una Sirven para la nueva Para el nuevo modelo Lo chachi de esta Que te viene con un vasito Medidor Me callo, abro Porque si no Con el ruidillo en la bolsa Pues eso Te viene con un vasito medidor Donde tú la puedes Dejar apoyada Y a mí esto Me parece una maravilla Cuando la compré La primera vez Me venía con un soporte plástico Que está aquí Que también me parece Un vasote Mira ¿Vale? Este soporte plástico Puedo poner el vaso Que esto También te va a evitar Salpicaduras Cuando tú estés aquí Mezclando tus cositas ¿Vale? Ojo, cuidado Que sea más alto Porque no llega al fondo De abajo del todo No sé si lo llegáis a ver Con el reflejo Del aro de luz Bueno, el tema Que tú aquí Con la tapita esta Esta tapita A mí no me venía ¿Y cuando lo compres La otra vez? Canallas Han mejorado Pues eso Bates y evitas salpicaduras Si no lo rompes Evitas salpicaduras ¿Vale? Y luego también tienes La posibilidad De dejarlo aquí Y esto me parece Excelente Tiene la potencia justa Para batir Sin hacer ahí Los espumarajos máximos Para batir Lo suficientemente fuerte Como para que las emulsiones Pues se formen De una manera correctísima Cosa muy interesante Que si eres una blandengue Físicamente No mentalmente Eres un maquinote como yo Pero no te sirve de nada Porque eso no agita las cosas O sea Mi poder mental No llega a agitar Mis emulsiones Pues nada Funcionan muy bien ¿Vale? Tiene diferentes tipos De batidores Este vendría a ser De cabezal Perdón Este vendría a ser Lo más similar Al espumarajo Este de rollo estropajillo Que tengo aquí Que tienen Este tipo de batidores Que me va muy bien También por el tema De la velocidad En cambio Este cabezal Que es así rollo estropajillo Supongo que lo estáis viendo Este se me cae ¿Vale? Pero en cambio El otro que tiene Forma de varilla De varilla Como las manuales Ese no se me cae No me da ningún problema De esta batidora Os dejaré también El enlace si queréis Esta es la que carga Por USB Y la que tiene Tres velocidades Pero este se me cae En cambio El otro de varillas No Pues esto sería Lo más similar A ese estropajillo Que os acabo de enseñar Y esto ya sí Sería lo más similar A batir con varillas ¿Vale? Esta pequeñita Es la que yo habitualmente Utilizo Luego tengo esta Más grande Cuando hago emulsiones Más grandes Y esta de círculo Que básicamente Pues la he utilizado Muy pocas veces Cuando no tenía Ninguna otra Las tenía sucias Pues la he usado Y nada Lo bueno es que Lo metes todo aquí Lo tienes todo recogidico Mira Si es que tienes Opa a los lados Es que soy más de pueblo Es que la madre Que me parió Mira Esto o no me di cuenta En su día Mira Que monada Que pijotada Esto es una pijotada No me fastidie Tienes ahí tu batidora Con tus cuatro cabezales Intercambiables Y aquí para montarte Tus historietas Chavala Pues tienes el enlace abajo Esta es la que yo he utilizado Mati de Zaya Relación calidad-precio Living Maravilla Con instrucciones Y toda la polla ¿Vale? Batidor Lacor 21,70 Que no sé si os lo he dicho Y que funciona súper bien Recuerda dejarme un like Y suscribirte Si no estás suscrito Ok Pues eso Tu chica si quieres Te lo compras Lo pruebas Y luego valoras tú misma ¿Qué más? Envases He comprado diferentes tipos De envases pequeñitos Para cosmética Porque ya sabéis Que le hago las pinturitas A mi niña Siempre estoy liada Con el maquillaje Y por cierto La di al mío casero Que no se ve bien Porque estoy súper lejos De la cámara Pero bueno Lo tengo aquí Y os dejaré alguna imagen Por aquí Por labial Que tenemos De contenido extra El mes de agosto En la comunidad de Patreon Para las mecenas De los niveles Súper maravilla Maravillosa Para arriba Que por cierto Si tú quieres ser mecenas Te dejo abajo el enlace En la descripción del vídeo Y nada Pues te apuntas ahí Y aprendemos un montón Lo dicho Me he comprado muchos Envases pequeñitos Para realizar cosmética Porque Le hago las pinturas A mi niña Y porque como siempre Estoy A lo que venía Porque ya se me había ido El santo al cielo Porque estoy un poquillo Loquilla Hago tantas pruebas De maquillaje Pues estos Mini 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 envases Mini latitas Me funcionan súper bien 24 latitas de aluminio Son de 5ml A 13,49 Creo que es un poquillo caro Porque yo creo que estas latitas Las encuentras igual en Aliexpress Y más baratas Eso sí Te esperas el tiempo Que te tengas que esperar Que no te quedas tú Que por comprar las en Amazon Te van a llegar antes Que viene del mismo distribuidor Porque el precio viene Más inflado Luego compré estas otras Que me gustan mucho Mucho Porque yo las voy a reciclar Y les voy a dar mucha vida Pero no me gusta Como vienen envasadas Os lo voy a enseñar Vale Yo os digo Tanto lo bueno Como lo malo Es plástico dentro de plástico Dentro de plástico Eso me parece sinceramente Una mierda No hace falta tanta bolsita Son este tipo de envase pequeñito Que son una cucara Son 50 piezas De estos envases A 9,99 Vienen como veis Unos con tapa transparente Y otros con tapa negra Y me parecen maravillosos Es una medida Espectacular Me he emocionado al verla Y vienen un mogollón De espátulas pequeñitas De estas que utiliza la gente Para coger las cremitas Y las cositas Y no meter las zarpas Que yo no uso para nada No las tengo aquí Porque las... Ah sí, sí Tengo unas poquitas Mirad Vienen con un puñado De espátulas De estas pequeñitas Que son para recoger Los cosméticos Y no meterlos de dacos Eso bueno A mí esto me da igual Porque yo lo que quería Eran los envases Mitad y mitad De transparente Y mitad de tapa negra Tapa negra Como el pate de la piana Nena Me parece muy práctico Me parece muy práctico Para de hacer ruido Y os sigo enseñando Lo siguiente que os quiero enseñar Me llegó ayer tarde No la he probado todavía Es por recomendación vuestra Y yo os hago mucho caso Solo me falta probarla ¿Vale? Probarla en el producto Porque según me contasteis Una de vosotras Era lo más similar Que habéis encontrado A la agitación Por varillas manuales Y como bien sabéis Que yo ahí tengo Un pequeño problemilla Y es algo que me gusta O sea No hay nada Como hacer una emulsión Con una agitación manual La textura El brillo La estabilidad Todo cambia Ya lo sabéis Que a veces queda La textura musesa Que no a todo el mundo le gusta Y aparte el hecho De que haya aire dentro Que sabéis que puede Hacer que la emulsión Se desestabilice ¿Vale? Que se separen las fases Y que incluso Pues la caducidad Ovida útil Se acorte Pues sí Ya lo estáis viendo Por aquí abajo Se trata de esta batidora Que va con Cuatro pilas De las más pequeñitas La batidora es de marca Viper Y la voy a encender Para que veáis Como gira Me hace ilusión Ya la veréis En algunas emulsiones Grandotas Cuando haga Evidentemente Si te vas a hacer 100 gramos de crema Chiquilla No lo batas con esto Que la vas a liar Muy parda Y yo en eso Soy especialista Mire Acuérdate De lo que estás diciendo Ahora Vale Pues esta batidora Que me la recomendasteis vosotras A 9,90 euros Viene sin pilas Y me parece Muy apañada La verdad Ya lo diré Vale Luego tengo unas cuantas especias Que os voy a enseñaros Porque os voy a dejar el enlace Más que nada Aquí tengo canela de ceilán Canela en rama De alta calidad Son 85 gramos A 8,80 euros Os dejo el enlace abajo No sé si habréis visto ya No Lo vais a ver en septiembre Utilizo esta canela Para hacerme colonias Me gusta ¿Veis? Que vamos a hacer Y para hacer ambientadores En mi casa Y cosillas de esas ¿Vale? Luego también compro el anís En así En grano Yo sí que tengo un grano Aquí Ay que tonta soy El anís ha estrellado Son un total de 125 gramos A 11,99 euros Mira chiquilla Mira Esta anís es máxima calidad Porque huele Que esto es divineo máximo Y te lo digo en serio Es una maravilla esta anís Me encanta Luego también compré Clavo de olor Porque me da un poco de palo Yo el clavo lo utilizo muchísimo En muchas elaboraciones Ya lo sabéis A boleatos Para extraer las notas aromáticas En aceite de coco Para utilizar en desodorantes Porque bactericida Lo utilizo para muchas cosas Puedes hacer incluso En jugadas bucales Con el clavo de olor Macerado en aceite de coco El oil pulling Pues le metes un poquito de clavo Y ahí un antiséptico Super potente Anestésico Si te doren las muelas Bueno total Que en el rollo Que me da palo utilizarlo Del supermercado Porque yo no sé Ese clavo de donde ha salido Entonces compré este Que es clavo de olor 100 gramos Que proviene de Sri Lanka Es ecológico A 9 euros con 97 Como veis yo ya lo he puesto aquí En un tupper Que tengo por casa Y ahí reutilizando Y reaprovechándolo todo ¿Vale? Minimizando pues eso Los papelotes que tengo por aquí Por la zona de trabajo Os quiero mostrar dos aceites esenciales Que me tienen muy enamorada Uno lo tengo en la mesa del escritor El otro lo tengo aquí Este de Pranarok Supongo que os habréis dado cuentas En mis elaboraciones El origen de los aceites esenciales Que estoy utilizando actualmente Es diferente a lo que utilizaba habitualmente Estoy optando por marcas De mayor calidad Y distribuidores Con una calidad muy alta En los aceites esenciales Entonces ahora mismo estoy trabajando Con Terpenix Lab Y con Pranarok Principalmente Me quedan muchos otros aceites esenciales De muchas otras marcas y distribuidores Cuando lo caste lo caste Tengo muchos Y sin prisa ninguna ¿Vale? Pero Cuando tengo que repartir Me voy a poner Me espero Y ya repongo pues Aceites esenciales de calidad Árbol del té Teatrí Teatrí Yo soy a three Estoy fatal Bueno de Pranarok Indispensable para el verano Ya lo sabéis Para aliviar picaduras Piojetes Y cositas de estas Que bueno Por suerte Toco madera Que yo nunca he cogido piojos Y menos con las rastas Que sería una auténtica locura ¿Os imagináis? Bueno no creo que se me acerquen Porque utilizo mucho aceite esencial repelente Pero porque me gusta el olor ¿Sabéis? No es el árbol del té precisamente Y el otro aceite esencial Que también he repuesto hace poco Es este de Terpenix Es sándalo de las indias Y me parece de una calidad Inmejorable Sinceramente os lo digo Calidad inmejorable Me encanta Estoy súper encantada ¿Vale? El precio me parece que lo tengo por aquí anotado Os dejo los enlaces abajo Como todo No estas son las oleo caps Que por cierto estoy tomando unas cápsulas Para bueno Se supone que es para temas intestinales Para mejorar la digestión Pero realmente ayuda con la permeabilidad intestinal Que tienen una serie Una mezcla ¿no? De aceites esenciales y tal Que el canela de la china Venta de viperita Limón Bueno Son eco Son aptos para uso interno No podemos tomar cualquier tipo de aceite esencial Bueno total Que estoy tomando esas cápsulas Que me van de muerte ¿Vale? Me van súper bien Que mi hinchazón abdominal Se ha reducido de manera considerable Voy a seguir buscando el precio De esto en todos los aceites esenciales Porque Se me va a olvidar El de Árbol del té de Pranarrom Que como os digo Es algo imprescindible para mi Son 8 euros con 37 Y este de San Dolo de las Indias Son 30 ml El anterior le eran 10 Este son 30 A 13 con 66 Pues está muy bien Y los compro en Amazon Porque me los dejo en la puerta de casa Y si vives en el quinto coño Como vivo yo Pues es ideal Yo que quiero que te diga Y para terminar Para terminar Os voy a mostrar una balanza Que también he comprado Por recomendación vuestra Porque soy la tonta de las balanzas Y cuando me voy fuera de casa Me llevo también una balanza Porque a veces Si que hago ciertos preparados Tanto para mi peque Como para mi Y necesito medir Las cantidades exactas Lo más exactas posibles Y evidentemente Con una báscula de cocina No me apaño Y entonces es mejor Comprar una de estas Pequeñitas de precisión Necesitaba una para llevarme de viaje Pues que mejor que probar Una de vuestras recomendaciones Que por ahora la he utilizado Estoy muy contenta Que es esta de aquí Le voy a quitar la tapa Que además es que Encima es que es bonita Mira que bonita Súper plateada Me parece muy bonita Tiene por aquí Para cargar por USB Lo estáis viendo Se carga por USB No necesita pilas Ni batería Ni nada Y eso me parece Un avance Un adelanto Si mira Lo que os digo Si esta batidora Que os he enseñado al principio La LACOR Fuera por batería En vez de por pilas Sería genial Bueno Pues esta balanza Que pesa de 0,1 ¿Vale? O sea Es de precisión No es de 0,5 0,5 gramos Cuesta un total De 11,99 euros Me parece que no es para nada Cada 12 euros Y todo lo que habéis dicho Sobre ella es muy bueno Yo si me he encontrado Muchos problemas Con anteriores balanzas El tema de los botones Que se les acaba Yendo la olla Y tenías que darle mil veces Para que funcionase Y esta Todas las chicas Que lleváis años Ojo cuidado Años con ella Os va muy bien Así que Vamos a probarla Y yo la voy a utilizar Sobre todo para llegármela En casa Tengo la grandota De laboratorio Que es la que utilizo principalmente Os la quería enseñar Porque es una sugerencia vuestra Y me apetecía Que lo supierais Que la había adquirido Gracias a vuestras recomendaciones Porque yo también Os hago mucho caso Y ya está chicas Yo creo que ya está No me queda nada más Por mostrar En el día de hoy Si deciros que he adquirido Que por cierto La marca Durex Han sacado unos lubricantes A base de agua Que he comprado uno Para mirar la composición Que ya está más que re mirada Y probarlo E intentar Hacer una versión casera De este tipo de lubricantes En base Con base de agua Y que sean compatibles Con condones Tengo que mirarlo bien mirado Y hacer Muchas pruebas Antes de De mostraros nada Para el canal Pero nada Era algo que tenía anotado Para mostraros Pero todavía no No he llegado a nada Concluyente Por lo tanto No lo comparto Y nada Recuerda Dejarme un like Suscribirte Si quieres aprender más Me puedes encontrar En la comunidad de Patreon Y por cierto Hay un botón ahí abajo De un corazoncito Que sale así El símbolo del dólar Para aportaciones voluntarias Para que Bueno Para intentar Que este canal Resurja un poco De sus cenizas Ya sabéis Que Youtube No es muy espléndido Con los creadores De contenido Y si tú Estás agradecida Con lo que comparto Con vosotras Semanalmente Es contenido sobre Cosmética Principalmente Y luego de vez en cuando Metir estos rollos O meto la chapa fuerte Pues nada Si os apetece Tenéis ganas Y sobre todo podéis Aquí no se obliga A nadie A nada Excepto a suscribirte Guapa Y a dejarme un me gusta Que es completamente gratis Todo lo demás Es opcional Puedes hacer lo que te salga Del kiwi Espero que te haya gustado mucho Un besazo muy grande Nos vemos pronto por el canal Y hasta pronto Chao Chau 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 Chau